Hola, hoy cocino un bacalao a la viscaína. Los ingredientes, unas tajadas de bacalao grueso que pondremos a remojar en el frigorífico durante 48 horas, cambiando el agua 4 veces. Este es el resultado. Además haremos la salsa con cebollas rojas y pimientos choriceros. Y aunque prescindibles vamos a añadir tomate y manzana reineta. También unos dientes de ajo. Comenzamos cortando la cebolla en juliana fina. Después la ponemos en una cazuela con ajos y aceite. Y la tendremos pochando un mínimo de 2 horas. Ahora abrimos los pimientos choriceros y les quitamos las pepitas. Luego los ponemos a remojo en agua templada. A continuación preparamos los tomates despepitándolos y cortándolos en trozos, mientras cuidamos que la cebolla vaya sudando a fuego lento. Es hora de quitar la pulpa a los pimientos. Lo hacemos raspándola con una cucharilla. Luego la añadimos a la cebolla pochada. 10 minutos más tarde incorporamos el tomate y media manzana reineta cortada en trozos pequeños. Ahora vamos a preparar el bacalao. Primero lo introducimos en agua y justo antes de que comience a hervir lo sacamos, le quitamos las escamas y lo secamos. Utilizamos un poco del agua del bacalao para regar la salsa y la pasamos por el pasapurés primero y por el chino después. De nuevo en la cazuela juntamos la salsa y el bacalao. Unos minutos para que liguen los sabores y al plato, el fondo con la salsa vizcaína y encima el bacalao. No tenía perejil y he decorado con una rama de tomillo. Y eso es todo. Hasta pronto.